Saludamos a Juan José Nieto, él es exdirector del CIFEN, Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. ¿Cómo está Juan José? Buenos días, bienvenido a Unnoticias. Buenos días, muchas gracias y un saludo a los que nos escuchan y nos ven. Escuchando la entrevista, el reportaje sobre este crédito que obtiene, consigue el Ecuador de 370 millones de dólares, comentaba con mi compañero en estudio, Javier Méndez, es verdad, el fenómeno del niño está a la puerta de la esquina aquí en el país, pero se habló del fenómeno del niño meses antes, a inicios de año, ya los expertos, inclusive, recuerdo que a usted también lo entrevistamos aquí en nuestro espacio de noticias, ¿por qué recién ahora se hace esta negociación, en este caso con estos organismos internacionales? Porque se lo consigue, pero aún no lo desembolsan. ¿Aún hay tiempo en lo posible para que las autoridades nacionales, en este caso Daniel Novoa, quien asume la presidencia en finales de este mes, todavía podemos hacer algo para mitigar los daños que podría ocasionar el fenómeno del niño en el Ecuador? Juan José. De lo que conozco, no solo el gobierno central, sino algunos gobiernos también seccionales y provinciales, han estado tomando acciones preventivas frente a lo que ya se venía anunciando por prácticamente todos los centros de investigación, no solo del país, sino del mundo, en la medida de lo posible. Entiendo que el tema de los préstamos y todas las gestiones que hace el gobierno también tardan en llegar. También estar conscientes de que vamos a tener impacto definitivamente. Aclarar que el evento del niño ya lo tenemos desde hace algunos meses. Lo que anuncian algunos, el comité ERFEN, por ejemplo, en el Ecuador, es que las manifestaciones sobre las lluvias empezarían posiblemente de manera aislada o el proceso de las lluvias empezarían, consideran ellos a mediados de este mes. Puede que eso se extienda un poco más, pero semanas más, semanas menos, lluvias más, lluvias menos, consideremos que vamos a tener un impacto posiblemente fuerte por el incremento de las lluvias en la costa del Ecuador. Y que posiblemente las acciones que se han tomado no sean suficientes, porque a veces los temas climáticos superan cualquier preparación o cualquier anticipación que se pueda hacer en algunos sectores. Ya hemos venido sintiendo impactos, de hecho, en la temperatura. Creo que en la costa del Ecuador todos lo hemos sentido, de que la temperatura ha estado elevada durante estos meses. Prácticamente no hemos tenido un verano de esos veranos que estamos acostumbrados. Que sea fresco, ¿no? Frescos y fríos. La temperatura ha estado elevada definitivamente y eso ya es un impacto del niño desde hace un buen tiempo. Juan José, la inquietud se da por este anuncio de las autoridades locales de que se prevé lluvias prácticamente ya a mediados de este mes de noviembre. Sin embargo, sí se asocia temperaturas como usted lo menciona, ¿no? Las altas temperaturas. Hace poco se conoció de que octubre fue el mes más alto de temperaturas en la historia del país en los últimos, creo que, 30, 40 años. Sin embargo, esta inquietud se da por este anuncio que se dio el 7 de noviembre. Usted menciona que aún no se puede establecer la intensidad de las lluvias. Sin embargo, ya veo de que muchas autoridades locales están tomando también, pues, también dando su aporte, como es el caso de la ATM, que ya ha instalado señaléticas en la ciudad de Guayaquil, en donde los ciudadanos pueden identificar cuáles son las zonas de alto riesgo para inundaciones, porque las lluvias traen colación, las inundaciones, y Guayaquil tiene los antecedentes de que siempre, obviamente, colapsa solamente en invierno. No quisiera imaginarme que sea tan drástico como lo han pintado y se une con la temporada invernal, que es diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Las lluvias normales en nuestra costa ecuatoriana, Juan José. Exactamente. Puede ser un tema de interpretación también, porque no se puede ser así de categórico y que las lluvias empiezan el 15 de este mes. Empezarán de a poco, tendremos por ahí lluvias aisladas, posiblemente ya en diciembre esto se incremente. Como usted bien menciona, el fenómeno del niño lo que va a hacer es unirse con nuestra época normal de lluvias y lo que va a hacer es incrementar la cantidad y tal vez la frecuencia de las lluvias que normalmente tenemos. Y es cierto, también he visto la noticia de que el municipio está colocando en la ciudad de Guayaquil esta señal ética indicando zonas de inundación. También la ciudadanía ya, los que vivimos acá lo conocemos, sabemos cuáles son esas zonas donde se inunda. Entonces, en cierta manera hemos experimentado esa situación, que no va a ser diferente. Yo considero a lo que pasamos ya este último invierno, al menos lo que pasó en marzo, abril, incluso mayo de este año, que tuvimos unas lluvias bastante fuertes, bastante intensas. Producto justamente de que el mar estaba caliente tal cual el niño va, o el niño está provocando ya. Entonces, el escenario sería similar. Bien mencionan también el comité ERFEN y usted también, de que esto se va a dar en mayor intensidad, en el tema de las lluvias sobre todo, en los meses en que tradicionalmente llueve acá, enero, febrero y marzo seguramente también. Juan José, ahora, el INAMI días atrás ha reportado en sus redes sociales de que la presencia de lluvias en la Amazonía ecuatoriana y también la cordillera oriental, incluso han mencionado que prevén más lluvias en los siguientes días. ¿Esto está asociado también con el fenómeno del niño, lo que pasa en la sierra y en la parte de la Amazonía ecuatoriana también? Sí, aunque la relación no es tan lineal y tan directa como ocurre con la costa del Ecuador, sí, también hay una afectación. El niño finalmente afecta al mundo entero y dependiendo de la región, de diferente manera. En algunos sitios es más lluvia y en otros es menos lluvia. Y ocurre que en la Sierra Norte, en la Amazonía, en Colombia, en Venezuela y en Centroamérica, generalmente el niño significa una disminución severa de las lluvias. Y esto es lo que está pasando. Hemos estado haciendo un seguimiento de lo que el INAMI está pronosticando y ha venido bastante bien. Entonces, si el INAMI está anunciando que se prevén este tipo de lluvias en los próximos días o semanas, o días más que todo, uno puede tener cierta seguridad cuando hablas de días. Cuando ya mencionas semanas o meses, es muy especulativo y lo que se presenta es más bien un escenario más probable. Pero cuando hablas de días, el nivel de certeza puede ser mayor. Así que, sí, estas lluvias podrían ya empezar a normalizarse en la región amazónica. Eso significa que el nivel de generación del país, de generación hidroeléctrica en el país, puede incrementarse y ojalá disminuyan los racionamientos que están. Y es parte de los impactos que el fenómeno del niño, cuando concluya, vamos a tener que hacer la sumatoria de cuáles fueron esos impactos y las pérdidas que hemos tenido. Por supuesto. De hecho, bueno, la situación realmente sí es un poquito compleja, ¿no? Porque ahora el país también está en la transición de un nuevo gobierno y será, pues, Daniel Novoa quien tenga que afrontar todo lo que se viene para el Ecuador, tanto en la materia económica, seguridad y ahora el tema del clima. Pero le pregunto algo, el tema de las altas temperaturas, que ustedes ya lo han anunciado en el océano como tal, ¿esto también traería complicaciones para la pesca ecuatoriana? Porque hay especies de que, por lo general, siempre hay pescados que viven en temperaturas altas, otras en bajas temperaturas. En nuestro país, ¿también podría esto traer colación en la parte económica en cuanto a la pesquería ecuatoriana? Sí, sí, también. También es un sector que se ve impactado de lo que he podido escuchar y conversar con la gente del medio, de las cámaras de pesquería. O sea, aparentemente no hay un impacto muy fuerte todavía, puede que con el aumento de las temperaturas que van acompañadas de manera normal, digamos. El clima está siguiendo el camino que debe seguir siempre, pero en temas de temperatura, a ese camino que sigue siempre, de mes a mes, hay que sumarle más o menos dos grados, por decirlo. Es como un aditivo que se le está poniendo a la temperatura del mar. Y definitivamente eso tiene posibles impactos también en el sector pesquero, agrícola, en salud, en educación. Todos los sectores finalmente se ven afectados y también es cierto que no nos juega bien la transición del gobierno que estamos viviendo justamente en este inicio, digamos, de los impactos del niño. Juan José, ya estamos a vísperas de culminar la entrevista. Recuerdo tanto aquel invierno del 82, fenómeno del niño del año 82. Yo era bastante pequeña, pero sin embargo lo viví porque realmente Guayaquil caotizó, fue algo terrible. Y se factó incluso el tema de la educación también, no el área de la educación, porque obviamente los expresos se quedaban prácticamente dañados en la ciudad. Y muchos padres de familia obviamente preferían no arriesgar la seguridad de sus niños e incluso también sus bienes materiales, como tener sus autos. Pero con estos estudios científicos que ustedes realizan, ¿se puede prever quizás qué regiones o quizás qué ciudades serían las más afectadas con el fenómeno del niño aquí en el Ecuador? Sí, bueno, el impacto es general, pero donde hay mayor población hay mayor nivel de afectación. Somos más ahora que en el 82 o que en el 97. Hemos habitado zonas que no debimos, las laderas de algunos cerros están habitadas. También por otro lado se ha hecho infraestructura que en algo mejora la situación del drenaje. Guayaquil es una de las ciudades más impactadas. Por ahí está Machala, Babaoyo por mencionar algunas grandes, Manta, Porto Viejo, en Esmeralda seguramente también. También el filo costero, un tema que no se está hablando mucho en cuanto al niño es que se eleva el nivel del mar en unos cuantos centímetros. Actualmente está a unos 20 centímetros más de lo que debe estar, que parecería poco, pero es significativo. Por supuesto. En el evento del niño, como referencia del 97 y el 82, este nivel del mar se incrementó más o menos entre 40 y 50 centímetros. Ahora anda por 20 y posiblemente se mantenga así. Pero hace que el oleaje pueda ingresar más dentro del filo costero y algunas de las carreteras muy pegadas o infraestructuras muy pegadas a la línea de playa pueden verse afectadas también. José, gracias por habernos acompañado en esta mañana. A las órdenes, un gusto. Bien, este fue el diálogo junto a Juan José Nieto, quien es exdirector del CIFEN, Centro de Investigación para el Fenómeno del Niño. Hacemos una...